...cumplir algo que no ha logrado hasta ahora en la historia del boxeo mexicano, ningún azteca. Coronar. Tiene que ser así, pelea por el tipo. Ahora fue Tihuahua, quien conectó muy bien con la derecha. Lo ven Olivares. En una de las peleas. Vemos a Olivares ahora usando juego de piernas. Zamora noqueó a Chuyama. El público está ansioso de 70. Se enfrentó a Chucho Castillo por primera vez. Golpeó con las mil dólares que se le pagó o que le pagó. Dan Hafner de Los Ángeles está en 4-1 a favor de Rubén Olivares. ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.